Los mexicanos han salido en diversas ocasiones a alzar su voz y expresar sus opiniones en algunas marchas de gran asistencia que han tenido diversos recorridos, algunas culminando en la plancha del Zócalo, pero en las últimas marchas como son la del INE, AMLO y la más reciente que es la del 8M, ¿quién tuvo más asistentes sin contar acarreados? En el contexto del Día Internacional de la Mujer, la manifestación del miércoles 8 de marzo de este año, contó con un aproximado de 90.000 asistentes, de acuerdo con la Secretaría de Gobierno y la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. El recorrido de los contingentes en el 8M comenzó desde varios puntos como el Monumento a la Revolución, la Glorieta de las Mujeres que Luchan, la Torre del Caballito, entre otros, en dirección al Zócalo capitalino, donde asistieron desde estudiantes, maestras, artistas, periodistas hasta funcionarias públicas. Cabe destacar que en este movimiento no se detectaron autobuses de acarreados. El domingo 26 de febrero, el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México reportó un contingente de 90.000 personas en la marcha del INE. Cabe recordar que a una hora de que iniciara la congregación en defensa del instituto, por la calle de Madero, algunas personas que ingresaron a la plancha del Zócalo descendieron de más de 20 autobuses que bloquearon la avenida Juárez. Durante la marcha del pasado 27 de noviembre de 2022, encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, anunció por medio de sus redes sociales la participación de 1.2 millones de personas, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Un día antes de la marcha, miles de personas provenientes de diferentes estados de la República Mexicana arribaron a la Ciudad de México para participar en el movimiento convocado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Los autobuses en que se trasladaron a la capital del país fueron estacionados en diferentes puntos de la Ciudad de México.